La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México presenta SEDECOTIPS. Según un estudio de la Asociación Mexicana de Emprendedores, los aspectos de mejora interna identificados por las empresas son Identificar estrategias de venta y fidelización de clientes La comunicación, marketing y publicidad Y la capacidad de producción y operación del negocio Si tú también sientes que tu negocio necesita mejorar en esos aspectos, esta información es para ti. Gracias a la alianza de la SEDECO y SOLID, lanzamos el proyecto METO, Transforma tu negocio El cual te ofrece 12 semanas de apoyo integral, donde aprenderás aspectos que te ayudarán a aumentar tus ventas Ajustar tu modelo de negocios y descubrir innovaciones esenciales para el éxito actual y futuro de tu empresa. Totalmente gratuito y en línea Participa en talleres flexibles Inscríbete hoy mismo en el programa META y haz que tu negocio alcance su máximo potencial Para registrarte, debes contar con una empresa de por lo menos 5 años de antigüedad Que cuente con entre 6 a 15 colaboradores aproximadamente Identificar un objetivo específico de cambio o mejora en el negocio basado en el temario del programa Y participar en las actividades del proyecto ¿Te interesa? Inicia tu proceso de registro Hazlo en solif.com-registro-proyecto-meta El futuro de tu negocio está en tus manos con el proyecto META Ciudad innovadora y de derechos Gobierno con acento social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!